Bienvenidos a Nato 2023, acá en Corferias en Bogotá, una de las ferias turísticas más importantes. Ustedes saben que siempre les hablo de ella, pues con la particularidad de este año, en República Dominicana, Quisqueya la Bella, mi isla hermosa, es el país invitado. Un isla muy bonito, empezando con esta pantalla que muestra todas las hermosuras naturales que tiene nuestra isla querida. Quiero que me acompañe en esta aventura que finalmente, después de tantos años, logramos que la República Dominicana sea el país invitado en esta vitrina de Nato, en este 2023, el año de la total recuperación del turismo universal. Bienvenidos y acompáñenme en este recorrido. Ahora con los representantes del Banco de Reservas, acá en Colombia, porque se ha abierto el mercado de los colombianos para ir a República Dominicana a invertir, a hacer construcciones, a segunda vivienda, a hacer negocios. ¿Qué visión tiene el Banco de Reservas sobre esta perspectiva? Sí, mira, hoy que se inicia esta feria Nato y en el cual República Dominicana es país anfitrión, Colombia es un país hermano, hablamos el mismo idioma, los dominicanos y los colombianos nos parecemos mucho, y se ha convertido en un socio estratégico de la República Dominicana con el apoyo al turismo. Colombia se ha convertido ya en el cuarto país emisor de turistas que llegan a la República Dominicana, que cada mes va creciendo la llegada de turistas colombianos allá a la República Dominicana, y agradecemos ese gran apoyo por la crecida de los turistas que están viniendo a nuestro país. Pero en esta feria, nosotros como Banco de Reservas, principal institución financiera de la República Dominicana, estamos viendo, apoyando, concertando reuniones junto con nuestro equipo de negocios, Isidro García de Yanira, Papaterra, que están aquí presentes junto a todo el equipo de negocios, concertando reuniones con inversionistas colombianos que quieren invertir nuevos proyectos en la República Dominicana, tanto en el ámbito turístico como en el ámbito inmobiliario de la vivienda de segunda casa allá en la República Dominicana. Entonces nosotros como institución financiera lo que estamos es brindando la asesoría financiera y aportando lo que es la facilidad financiera de todos estos inversionistas que creen en nuestro país, que creen en la República Dominicana como un destino especial para invertir por la paz social, el desarrollo económico y la tranquilidad que se brinda en nuestro país. Y aquí ya sí me encuentro con el señor Víctor Pacheco, quien es el presidente CEO de Arayé, la línea que está revolucionando la aviación en Sudamérica. Y eso quiero decirlo con mucha alegría, porque son 20 años que tengo haciendo este trabajo y tenía muchas ganas de que algo así pasara. Así que yo soy más que recocigado, don Víctor. Gracias por querer en este trabajo, Sudamérica, República Dominicana. Gracias a ti por esta entrevista y por tu tiempo y por tu pasión, porque lo necesitamos. Y hace ocho años pusimos en nuestro corazón el deseo de democratizar la aviación para la República Dominicana. Eso es algo que es imposible si uno no establece una aerolínea en la República Dominicana. Y el emprendimiento, el resultado ha sido Arayé, ¿no? Hoy en día Arayé está siendo abrazada por socios estratégicos importantes como Boeing, como accionistas importantes como Ben Capital, y como el gobierno dominicano encabezado por el presidente Binader, que se ha dado cuenta que había que hacer cambios legislativos, regulatorios, para poner a que una aerolínea en la República Dominicana pueda competir con igualdad de condiciones que una aerolínea de otro país. Y estamos enfocados en crecer la aviación comercial. Es la primera vez en América Latina que nace una aerolínea con aviones nuevos. Sí, además hermosísimos. Así que eso es una gran bendición. Y también tenemos un país muy especial. Nuestro objetivo principal es conectar a nuestra gente para acercarlos con pasajes económicos. Asequibles. Asequibles. Por eso hablamos de democratizar la aviación. Sí. Y nuestro segundo objetivo es fomentar el turismo, el comercio, los emprendedores. Sí, eventos en todo sentido. En todos los sentidos. Al final, lo que hace el transporte, y por eso es que creemos en la democratización de ellos, es que crece el Producto Interno Bruto de una manera orgánica, teniendo el país como herramienta una aerolínea, que como Arayet vaya a conectar 54 destinos desde la República Dominicana de aquí al 2027. La estrategia que van a usar ahora es Santiago como ciudad, acá en Colombia. Me gustaría saber realmente cuáles son esas estrategias que se van a usar. Porque el turismo colombiano, en mi 20 años de experiencia en Colombia, me dicta que lo que más busca es la de sol. Y Santiago, pues, no tiene esas características. Si será parte de un circuito, ¿cómo será esta estrategia? Porque parte de mi trabajo acá es impulsar eso. Y quisiera colaborar con esa parte. La estrategia del país sigue siendo seguir vendiendo nuestras fortalezas, que es el turismo de sol y playa, sobre todas las cosas. Pero como bien dice el eslogan de República Dominicana, República Dominicana lo tiene todo. Y dentro de ese, República Dominicana lo tiene todo, también está el turismo gastronómico, cultural, industrial, el turismo de salud, donde Santiago ha avanzado considerablemente. ¿Cuál es la estrategia de República Dominicana? Iniciar a abrir esas ciudades que tienen característica y vocación turística, que no son tan reconocidas como Bávaro, Punta Cana, Romana, Terrene y Puerto Plata, para que en cada feria de importancia, llevar esas cualidades de esas ciudades que están extremadamente desarrolladas y que tienen mucho que ofrecer. Y así, poco a poco, vamos mostrando que la República Dominicana lo tiene todo, que no es solo sol y playa. Esa es la estrategia en general. En Fitur presentamos Michis, que es el nuevo destino turístico de la República Dominicana, que es sol y playa también, donde ya hay una inversión de más de mil millones de dólares del sector privado, donde va a ser un destino modelo, con plan de ordenamiento territorial, con seguridad, acceso a las playas, ya remozamos las playas y donde estarán hoteles como Ohio, donde estará la familia Rainier, que nunca había salido de lo que es su entorno en Punta Cana, ya no se un hotel de 500 habitaciones, los cisneros con Four Seasons estarán también. Y vamos empujando todo el país. Pero creemos firmemente que hay que jugar a la diversidad del turismo y sobre todo a un turismo incluyente y sostenible en el tiempo. Bueno, otro año más de anato, pero con la observación y la felicidad de que República Dominicana ha sido el país invitado. Grandes anuncios, ¿no? Arayel, la línea aérea dominicana que nos representa y que tendrá vuelos frecuentes entre Colombia y República Dominicana. Eso nos hace muy felices y es un logro importante que hay que cuidar, conservar y apoyar para que siga creciendo. Además, el destino de Santiago, ¿no? El destino que República Dominicana quiere apostarle para que los colombianos conozcan también como parte de los atractivos, porque República Dominicana lo tiene todo. Y todas las anuncios, ¿no? El Banco de Reservas también, tratando de expandir en los colombianos las inversiones, la gente que quiera hacer cosas allá en República Dominicana. Así que yo creo que muchos logros ha tenido esta anato 2023 con la potencia, ¿no? Con ese sabor especial de saber que nuestro país, la República Dominicana, ha sido el invitado especial y que muchas cosas se han concretado. Anato 2023 termina ese año y vuelve el año próximo seguro con muchos más éxitos. Pero lo importante es que Colombia y República Dominicana cada vez están más unidos y más fuertes en esta ancla poderosa que es el turismo.